Este programa es auspiciado por La marca número uno de motos en India llegó a la Argentina La marca número uno de motos en India llegó a la Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Acá estamos nuevamente para presentarles este programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que no se muevan de su lugar Porque ya mismo empezamos con el programa de hoy Sí señor ¿Cómo le va? ¿Qué dice García? ¿Cómo andas? ¿Qué le pasa? Me tengo que ir al banco y tengo un problema muy complicado con una hipoteca Las hipotecas son una cosa muy complicada ¿Qué opinan ustedes de las hipotecas? ¿Tienen algo para decir? ¿De las hipotecas? La verdad que estoy totalmente de acuerdo Que los hipopótamos tengan un lugar donde ir a bailar No se hable La hipoteca Yo estoy complicado de mí Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de la Hidrales Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores Hace pocos días con las cámaras del Ángel Copiloto Nos fuimos a visitar a nuestro amigo Kevin Responsable de Performance Bike Taller Que en esta oportunidad nos contaba lo siguiente ¿Qué tal amigo del Ángel Copiloto? Mi nombre es Kevin Bueno, estamos de nuevo acá en el taller de Performance Bike Y hoy le vamos a hacer unas recomendaciones De cómo mantener la moto antes de salir a la ruta Así que ahora vamos a pasar a Bueno, a nombrarle los Los ítems que uno puede hacer en su casa O que en realidad hay que hacer en el taller especializado Para seguir con la garantía y no tener ningún problema Tenemos lo que es, bueno, cambio de aceite Filtro de aceite, filtro de aire y fluidos Revisión y control de lo que son pastillas de freno Tensión y lubricación de la cadena Bueno, lo que es la revisión de desgaste de cubiertas Lubricación de cables Diagnóstico ocultalizado para las motos que son inyección Y una revisión general de lo que es la tornillería Y todos los elementos de motor Lo que es el cambio de aceite No es solamente sacar el tapón Tirar el aceite viejo y poner el nuevo Si no, sin embargo, se hace el cambio de filtro Que para eso se requiere la herramienta Para cada filtro de cada moto Para poder sacarlo y poner nuevo Y bueno, el repuesto original Para que tenga un funcionamiento perfecto Y el lubricante que necesita cada moto En el caso de, bueno, si es una moto de baja cilindrada De alta Y con los diferentes tipos de aceite que hay para cada una Cuando se realiza el service Bueno, como cada moto no es igual O en base a los kilómetros que tenga Se revisan también lo que es las bujías El desgaste que tiene O se hace directamente el cambio El filtro de aire también Que no todas las motos requieren cambiarlo En todos los service Algunos son lavables Pasamos ahora a un tema un poquito más complejo Que es el cambio De lo que es el líquido refrigerante Ya que hay que limpiar todo el radiador Vasearlo todo Tema fundamental también ahora Con las motos más nuevas Es un diagnóstico computarizado Que se hace con escáner Cada marca Lo que es Honda, Yamaha, Kawasaki Más que nada para ver que no tengan ninguna falla Algunos solamente se le prende el check Y piensan que es una falla normal Una cuestión importante También para no dejar pasar Y que hay mucha gente Que no le da importancia Es al desgaste de la cubierta Algunos la ven que porque tiene dibujo La cubierta todavía sirve Y no solamente que tenga dibujo Capaz la goma está cuadrada Ya en el caso que tengas que hacer una maniobra Media incómoda Te puede llegar a abandonar El tema de que sean viejas Que están resecas Algunos ven que en el medio tiene dibujo Y la ponen Y hay que darle un poco más de importancia También a que no esté vencida Y que no esté reseca primordialmente Porque cabe aclarar Que para cada marca que trabajamos en el taller Se usan lo que son repuestos originales únicamente Para la seguridad Y bueno Que no tenga ningún desperfecto la moto Y también bueno Aclarar un poco Y no olvidarse De lo que es la potenciación De lo que es las motos grandes Y que ahora nos queremos empezar a involucrar también En lo que es las motos chicas De baja cilindrada Para que todos tengan siempre un plus más En el momento de acelerar Quiero destacar amigos también Que bueno Ahora que ya hablamos de la seguridad de la moto No pongamos a punto la moto Con un tema de seguridad Y dejemos de protegernos nosotros Casco siempre Guantes Campera con protecciones Y listos para salir a la ruta A disfrutar las vacaciones que se vienen ahora Así que bueno amigos Espero que les haya servido Estos ítems que le dimos hoy Mi nombre es Kevin Y cualquier cosa Lo vamos a estar esperando acá En Performance Bike Aparte del taller Líder Moto Concesionario exclusivo Corben Bajaj www.LíderMoto.com Hombre y Máquina Una conexión que nos explica en palabras Cada línea Cada sonido Cada textura Te inyecta los sentidos Te hará sentir que el tiempo no pasó Pero pasó Nueva CB 250 Twitter Redefine tus expectativas Cubre la nueva Sirius 250 Tu lado oscuro Mundial La marca argentina de motocicletas Motoshop Ezeiza Visítanos en nuestros locales De Ezeiza y Tristan Suárez Distribuidora La Estrella Para sus productos ProTorque La mayor fábrica de repuestos Para motos de Latinoamérica Importa y distribuye Distribuidora La Estrella Con todos sus beneficios www.motoslaestrella.com.ar Este bloque es auspiciado por Kilómetro 40 Hace pocos días En kilómetro 40 Concesionario oficial BMW Se llevaba a cabo la presentación De la nueva HP4 Una pura sangre de competición Única en el país Buenas tardes Muy contentos Acá otra vez De fiesta Otra vez Festejando Ahora con una nueva integrante De la familia Trajimos nuestra HP4 Race Una moto íntegramente de carbono Que vas a poder ver Durante el coctel Bueno, que ha sido invitado Realmente un producto Completamente a la vanguardia Completamente inusitado En un mercado como el nuestro Que también hoy se está ampliando Y están apareciendo Nuevas variantes de motos de este tipo Pero bueno Con 215 caballos 171 kilos No es algo que se vea diario Muy contentos Es un lote cerrado De 750 motos De las cuales una llegó a la Argentina Y bueno Con la homologación especial Con la que se la debe incluir Ya está disponible para la venta Ahora nuestra G310 GS Se lanza en el Enduro del verano Ahora a fines de febrero La van a poder ver en Villa Gesell Que bueno Como saben Es la edición 25 aniversario Vamos a estar de nuevo Con nuestro stand Y ahí van a poder Conocer a la hermanita De nuestra R Como siempre Muy optimistas El mercado se está abriendo Está abriendo nuevos competidores Nosotros también tenemos Nuevos productos Para el segundo semestre Bien avanzado El segundo semestre Tenemos la llegada De nuestra F750 GS Y F850 GS Si bien Se está posponiendo Un poco el lanzamiento Creemos bien Que para Ya para la primavera Debería estar Ya todas las actividades Propias de la marca Visitar Motorrad Days En julio En Alemania Es algo que se ha vuelto Un clásico Este año creemos que Ya tenemos reservas Para 150 argentinos En un evento De nivel internacional Muy contentos Con eso Vamos a estar En duro de verano Como dijimos Recién presentando La 310 GS Y bueno Nuestro Motorrad Days También Preparado para fin de año Y además Estamos preparando Una sorpresa Para El último cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sanela Desde 1948 Más diseño Más innovación Mejor relación Precio-calidad www.sanela.com.ar Z-Motos Concesionarios Oficiales Corben Bajaj Y Sanela Teléfono 4458 0700 AD Shop Accesorios E indumentaria Para el motociclista 4233 8810 Buenos Aires Bikes Avenida La Plata 1661 Capital Federal Kilómetro 40 Concesionario oficial BMW Tamburrino Hermanos Avenida Espora 1328 Adrogué Motologic.com La primera tienda virtual argentina Enfocada en indumentaria Y accesorios para motociclistas Este bloque es auspiciado por Z-Motos Esta semana hicimos una recorrida por el servicio técnico oficial Zamaja del concesionario MG Bike Y Mariano Gianotti nos contaba lo siguiente Bueno, ante todo, buen día a toda la audiencia de Energico Piloto La idea hoy es mostrarles un poco como trabajamos en MG Bikes Y brindarle a los clientes el conocimiento de los trabajos realizados Ya sea del parte YDT, que es el sistema de escaneo que Yamaha sacó para todos los nuevos modelos Ya sea de una F-16 hasta un R-1 Donde se escanea toda la parte eléctrica Y se acciona todos los sistemas que tiene la moto Bueno, para unidad de cero kilómetro Nosotros, o sea, toda la red de condicionarios Se asigna la unidad al cliente Y antes de entregarla se hace una pre-inspección Donde la unidad se sube al banco Se hace toda la inspección pre-entrega Y luego se hace un escaneo inicial Que consta de cargarle el número de motor a esa unidad Y número de chasis Y todos los datos de clientes Este sistema está automáticamente conectado con una nube de Yamaha Donde todos los datos que nosotros ingresamos al momento de activar la moto Quedan registrados en el Yamaha Siendo así que cuando vengas a hacer el primer service Ya solo con ingresar el número de cuadro de tu moto Ya nos va a levantar todos los datos que hemos cargado en la pre-entrega Nos escanea toda la parte eléctrica Desde el primer punto hasta el último Cada vez que vos traigas tu moto a hacer el service Sigue almacenando datos de tu moto O sea, durante todo el periodo que vos hagas los servicios en lugares oficiales La moto siempre va a adquirir los datos y van a quedar guardados Eso nos posibilita a nosotros A que si es una reparación en Córdoba Saber en su momento qué se hizo Y nos ayuda a poder reparar la moto más fácil Nosotros trabajamos toda la gama Y lo que tiene que saber la gente Que la idea nuestra es O sea, quitarle el problema al cliente De la reparación de la moto Ya sea una pinchadura Una reparación por servicio Una reparación de motor grande O sea, cualquier cosa que a la moto le suceda Solucionárselo Lo importante también es Poder llevar, comprar tu moto 0 kilómetros Y ya te la entregamos Bueno, escaneada correctamente Como indica todos los procedimientos de Yamaha Patentada Con accesorios Y elegiese ponerle algo Y bueno, toda la línea de ropa y cascos para poder elegir Seguro que tenemos ATM Bueno, nosotros como considerado oficial Yamaha Contamos con toda la línea del producto de la marca Ya sea desde motos de baja cilindrada Media y alta cilindrada Cuatriciclos, moto de agua, jet ski Productos de fuerza Que brindamos para todo el usuario También podemos tomar sus motos usadas en parte de pago Y recuerden que tenemos ciertas motos usadas seleccionadas a la venta también Estamos a 3 cuadras de la cancha de Vélez Sobre Juan B. Justo Al 8.869 Para todos aquellos que receben más información Pueden contactarnos por nuestra página Que es www.mgbikes.com.ar Y si no, otro del Facebook es por MG Bikes Vehículos Para todo lo que sea consulta de motos Lo que es indumentaria MG Bikes Indumentarias Todo lo que cuenta Parte de indumentarias, cascos, esas cosas Y MG Bikes Repuestos Para la parte ya de repuestos específicos Y Rohan Veneli, la marca de motos italiana Llega a la Argentina Conseguí la tuya ATM presenta su seguro premium El seguro que toda moto merece Tu moto merece un seguro premium ATM Número 1 en seguro de motos Llámanos Estamos Automoto Lanús Concesionario exclusivo KTM Canam Automoto Lanús 42257144 Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya Y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Centro de neumáticos para motos Cycle GOM Avenida Juan Bejusto 6248 Ya nos vamos pero para este último bloque Te reservamos esas imágenes que vos siempre estás esperando para ver Actúl No Vargas Cuando se paseó V некorre Una Otra La La Patria Gracias por ver el video. 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 No se aburre. Es una asquerosidad. Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Chao. Chau. 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 Chau.